El día de hoy Tuvimos la visita del señor embajador A Casa Intermedia Casa Intermedia es el nuevo modelo De gestión juvenil de la Secretaría de Bienestar Social En donde las primeras Y segundas oportunidades Se les dan a los jóvenes Se dan herramientas de trabajo, herramientas de capacitación De conocimiento Algo muy importante fue que ha podido Observar el seguimiento Y el mantenimiento del nuevo Modelo de gestión juvenil a través del tiempo Muy importante mencionar Que las autoridades guatemaltecas Estamos comprometidos Con la seguridad y el bienestar De nuestros ciudadanos guatemaltecos Nosotros acatamos las instrucciones Del señor presidente Alejandro Giammattei Y eso es lo que estamos haciendo Trabajando 24 horas al día De lunes a domingo Por el beneficio de los adolescentes En conflicto con la ley penal Recordemos que un adolescente reinsertado Significa que dejan de cometer delitos En las calles de Guatemala Por lo tanto tendremos una Guatemala más segura Gobierno de Guatemala Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!